¿Qué es el cinturón de Cinturones? ¿Qué es el cinturón de Cinturones? Este dispenser utilizamos hebillas cocodrilos ya que abaratan muchos costos. Llegaría acá al dispenser donde el operario que se encontraría allí, lo único que haría manual es colocar la hebilla en el dispenser y como acto siguiente, de manera automática, el dispenser colocaría la hebilla en esta superficie y este actuador haría presión al cuero que estaría llegando procesado a la hebilla y el actuador presionaría la hebilla. Una vez terminado eso, el dispenser se abriría, caería la hebilla y una vez que queda colgando eso, nosotros le ofrecemos al comprador algo llamado longitud-tiempo, una relación longitud-tiempo, que sería si el comprador necesita un metro, por ejemplo, de cinturón, nosotros en el PLC, que seríamos donde trabajamos en la programación, programamos el tiempo necesario para que salga ese metro. Entonces, una vez que ocurrió ese tiempo que nosotros dimos y que usted necesita, la guillotina de acá trabajaría y cortaría el cuero, obteniendo así un cinturón por minuto.